La emergencia climática nos obliga a actuar y a cambiar los antiguos paradigmas. Hoy necesitamos legislación. La Biblioteca del Congreso Nacional te da la bienvenida a legislación. Desafío climático. Hoy presentamos cómo lograr una gestión sostenible de los recursos naturales. Agua, tierra, suelos, alimentos, aire, minerales y metales. Nuestra civilización entera depende de ellos para sobrevivir. Además, el crecimiento de la población, que aumentará de 7.000 a 9.000 millones de personas en el año 2050, significa un aumento en la demanda que está provocando el agotamiento de estos recursos vitales, por lo que existe una gran probabilidad de escasez en los próximos años. Si las prácticas actuales continúan, la escasez y contaminación del agua, la desertificación, la contaminación del aire, la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los suelos serán aún más severos en los años venideros. Por cuarto año consecutivo, según la Red Global de la Huella Ecológica, QFN por su sigla en inglés, Chile se convirtió en el primer país de Latinoamérica en sobregirarse ambientalmente. Esto significa que nuestra cuenta corriente de reservas ambientales se acabó y comenzamos a usar la línea de crédito, lo que implica que nuestra forma de consumo contamina más de lo que somos capaces de regenerar. Este antecedente obliga a repensar la manera en que estamos gestionando los recursos naturales y tomar acciones decididas para revertir esta situación. El ingeniero comercial e integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado por el decimoavo distrito, región de Ñuble, Cristóbal Martínez Ramírez, tiene en consideración estas cifras. Por lo mismo, en su labor legislativa está buscando maneras de proteger y hacer más eficiente la gestión de los recursos naturales. Muchas gracias, diputado, por recibirnos. Quisiera partir esta entrevista preguntándoles sobre el Congreso y particularmente cómo la legislatura se está haciendo cargo de lograr una gestión sostenible de los recursos naturales. Sí, Sofía, yo creo que hoy día gran parte de la agenda o los proyectos todos tienen relación con el tema medioambiental. Yo he tratado también dentro de mis intervenciones poder plantear esto. Todo esto no le corresponde a un solo sector político. Aquí todos tenemos parte en ello y desde mi vereda también poder aportar de la visión y que esto sea totalmente transversal del tema medioambiental. Yo participo en dos comisiones que tienen relación directa con esto, que es la de medioambiente y también la de recursos hídricos. En la de medioambiente, por supuesto, proyectos y tratados bien importantes, como el tratado, el acuerdo de Escazú, el último. Ahora estamos viendo otro proyecto muy interesante también sobre cuidar nuestras costas. Hoy día, lamentablemente, no hay una ley que proteja nuestras costas en el sentido de que no entren vehículos, que el impacto que genera en ello. Así que la Comisión de Medio Ambiente, considero yo que ha tocado temas muy relevantes, importantes y atingentes también en relación a los incendios que nos tocó vivir, especialmente ahí en mi región de Ñuble. Hay dos proyectos muy importantes también por el tema de incendios forestales y el impacto que genera medioambientalmente esto. Y frente a este trabajo que realizan las comisiones y eventualmente lo que aún queda por hacer, ¿cuál cree que son los proyectos de ley que deberían impulsarse dentro del Congreso para lograr este objetivo de gestionar de forma más sostenible los recursos naturales? Yo considero, justo ahora estamos en una elección muy importante, debería estar también, obviamente, dentro de este borrador constitucional, el tema medioambiental, esperemos así sea. Pero yo considero también, Sofía, que hay un tema, de hecho nos ha tocado ver otros proyectos, el tema de regularización de terrenos. Aquí voy con ello, que tiene un impacto medioambiental. Hoy día los terrenos, o cuando hablamos de previos agrícolas o parques que están protegidos, hoy día lamentablemente no hay una organización territorial. Después de la pandemia hubieron loteos exponenciales y que han generado un tremendo impacto, especialmente en el terreno agrícola. Entonces, yo creo que ahí hay un factor que no se ha evaluado ni se ha medido, pero hoy día no hay una política pública que establezca un ordenamiento territorial. Esto va mucho más rápido a veces que las mismas leyes y lamentablemente está generando un tremendo impacto no tener una buena ley, especialmente en lo que está pasando en varios terrenos, no tan solo en el norte, sino que hacia el sur, de los loteos, loteos irregulares, que está generando un impacto especialmente en terreno agrícola y obviamente eso tiene un impacto medioambiental importante. Todos estamos ya al tanto del compromiso que hay por parte del gobierno, por parte del Estado de Chile, de llegar a la carbono-neutralidad. Entonces, yo creo que es importante que cada vez que discutamos un proyecto de ley tenga relación con los temas medioambientales. Hoy día pasa mucho cuando se habla de las cuotas de género, en política, en distintos servicios públicos. Y aquí voy con este ejemplo, que ojalá que todos los proyectos que discutamos en el Congreso tengan relación también con el medioambiente y para cumplir este objetivo de carbono-neutralidad que tenemos como Estado y especialmente también el compromiso que tiene el gobierno. Chile es un territorio bendecido por el poderoso viento que recorre nuestra geografía y la luz del sol que inunda nuestro desierto. Las fuerzas de la naturaleza nos regalan su energía y hoy, más que nunca, debemos cosechar sus frutos. Estamos comprometidos con alcanzar la carbono-neutralidad al 2050. Se trata de una meta desafiante, pero irrenunciable. Países desarrollados también han abrazado sin dudar este propósito. En el trabajo que está desempeñando en la Comisión de Medio Ambiente ha impulsado diversos proyectos y entre ellos la protección de los humedales urbanos, pero también uno que tiene que ver con el uso de cargadores universales. ¿De qué forma estos proyectos de ley, ya sea uno u otro, o otros que quisiera mencionar, contribuyen a la gestión sostenible de los recursos naturales desde su punto de vista? Sí, Sofía, ahí me gustaría poder ejemplificarlo. Uno de los primeros proyectos, yo me sumé ahí en una iniciativa de otro parlamentario, el tema de los humedales urbanos y rurales. En el caso de los humedales urbanos, lo que se busca obviamente es la protección de estos humedales y que no se pierda, específicamente en los sectores urbanos, por construcciones de edificios, que hoy día lamentablemente se está viendo, especialmente de la región de Ñuble hacia el sur. Entonces, quiero tocar el ejemplo, especialmente en mi región, en Ñuble, el primer humedal urbano fue declarada la laguna Avendaño, que hoy día lamentablemente los niveles de contaminación que tiene nuestro primer humedal urbano, está incluso estudiándose si se clausura o no esta laguna Avendaño, que es nuestro primer humedal urbano. Entonces, ¿de qué manera se puede intervenir? Por supuesto, y que se cumpla también el objetivo de la ley de humedal urbano y rurales. Dejo el tema, yo se lo expuse también a la ministra, el sentido de urgencia también, que tiene no tan solo ir sacando leyes, sino que se vaya cumpliendo y se vaya aplicando, como por ejemplo, lo que está pasando hoy día en la comuna de Guillón, con el humedal urbano de la laguna Avendaño. Y el otro proyecto que me hacen mención, que es el de Cargador Universal, ahí fue uno de los primeros proyectos que presenté el año pasado, y se prestó un poco ahí, no sé si para la burla, pero muy poco, no le veían el sentido a este proyecto, hasta que empezamos a explicarlo, empezamos a hablar en la comisión, el sentido que tenía este proyecto de Cargador Universal, y empezó a agarrar fuerza, salió en algunos medios de comunicación a nivel nacional, y el principal objetivo que tiene el Cargador Universal es un tema medioambiental. Chile es, me atrevería a decir, el país más consumidor de aparatos electrónicos de la región, hay más, de hecho hay más celulares que habitantes en Chile, entonces el impacto que genera toda esta basura electrónica, eso es lo que buscábamos con este proyecto. Obviamente nosotros si hablamos en el comercio a nivel mundial, no alcanzamos a ser quizás el 1%, pero esto también nosotros tomó fuerza, porque esto ya se había aprobado en la Unión Europea, y nosotros queremos ser el primer país de la región de aplicar esto de Cargador Universal. ¿En qué consiste? De que todos los aparatos electrónicos requieran solamente de un mismo tipo de cargador. Hoy día, lamentablemente, las compañías, dependiendo de la marca del aparato, tienen distintos cargadores, y eso hace también en el tema del día a día. Nosotros constantemente cuando no tenemos batería, yo le pregunto a mi compañero de banco al otro lado, y tiene otra marca de celular, entonces usa otro cargador. Lo que se busca también es poder simplificar y poder ayudar en el día a día, pero el principal objetivo es medioambiental. Así que, contento por ese proyecto. Y en ese sentido, no solo la basura, sino que también evitar que se extraigan también otro tipo de componentes para seguir creando ese tipo de aparatos, ¿no es cierto? Efectivamente, todo esto tiene un ciclo. Lamentablemente es muy poco lo que se puede reutilizar de la basura electrónica. Así que es un tremendo proyecto y obviamente contento de que vea la luz verde, esperemos, en el Congreso. La Unión Europea ha decidido imponer un cargador universal de tipo USB-C para todos los dispositivos que nos acompañan en nuestra vida en la era digital a partir del otoño de 2024, pero tener un único cargador para todos los aparatos electrónicos no es la única ventaja. Como explica el comisario de Mercado Interior de la UE, esta nueva norma ahorrará más de mil toneladas de residuos electrónicos al año. Y de alguna forma lo ha hecho ver a través de lo que hemos conversado de la necesidad de la coordinación tanto del Estado como el sector privado y la academia para lograr estos objetivos. ¿Qué rol usted le da a la colaboración entre estos tres entes, digamos, en términos de promover la gestión sostenible de los recursos naturales? Sí, pues, sinergia. Al final, y lo vemos también en las comisiones, cuando vienen a exponer las universidades, la sociedad civil, ellos son al final los que tienen el conocimiento. Nosotros los parlamentarios vamos recogiendo, vamos analizando, pero cuando se genera esto, obviamente es mucho más potente. Y hoy día la responsabilidad social empresarial que tiene el sector privado es esencial también para poder generar recursos, generar iniciativas a nivel local y también nosotros como parlamentarios poder ir retroalimentándonos del trabajo que se va haciendo por las comunidades civiles, las universidades, que prestan un respaldo importante también en distintos proyectos. Y finalmente, si pudiese destacar alguna iniciativa de la sociedad civil, tanto a nivel nacional o internacional, que usted cree que podría ser ejemplo para la promoción y la protección de la gestión sostenible de los recursos naturales. ¿Tiene alguna idea? Sí, por supuesto. Y de hecho, en el proyecto estamos viendo en la Comisión de Medio Ambiente hay agrupaciones, me parece algo con Humboldt, que hizo una tremenda exposición sobre el impacto que se está generando hoy día en las costas chilenas. Y qué hablar de Greenpeace, porque yo creo que ellos también son un referente a nivel mundial. Pero, ¿a qué voy con ellos? Que ellos son, al final del día, los que van también levantando temas ciudadanos, cotidianos, que están generando un impacto medioambiental muy potente. Y nosotros, por otro lado, somos los que exponemos y que levantamos los proyectos de ley para que se plasmen. Quiero tocar un caso también que me toca ahí en la región de Ñuble. Hoy día, en la región de Ñuble, tenemos una comuna que es Copecura, que es muy conocida turísticamente, por el surf, por distintos deportes. Y ahí se dieron una pelea importante para que no se establecieran empresas salmoneras. También está la lobería, que la lobería declara santuario de la naturaleza. Y hoy día, lamentablemente, por un decreto que dura 10 años y que se alargó aún más ahora en el mes de marzo, establece que los pescadores pueden acceder a las costas de Ñuble. Y aquí es lo que hoy. Yo levanté dicho tema, pero ¿por qué? Porque la organización civil, la gente, las comunidades me solicitaron que interviniera en el tema y me prestan también el insumo para poder defenderlo. Porque uno como diputado trabaja en distintas comisiones, ve distintos proyectos, pero la gente y las organizaciones son los que al final van dando el insumo y el apoyo para poder defender dichas causas sociales que al final tampoco va en relación a un proyecto de ley, sino que poder fiscalizar y por qué no poder revocar este decreto que está generando un impacto medioambiental importante en la región de Ñuble. La preocupación de la ciudadanía por el cuidado de los recursos naturales trasciende la región de Ñuble y se materializa en diversas iniciativas que buscan germinar el territorio. Más allá de la metáfora, Aymapu, emprendimiento social fundado por Víctor Velastino, persigue esta misión a través de la producción de papel 100% reciclado, libre de ácido y blanqueadores, que llama papel amigo de la tierra. De hecho, una de sus líneas de producto es papel con semillas que puede germinar luego de haber sido utilizado. Hoy nos contará más detalles de esta apuesta creativa. ¿Cuál es la apuesta de valor de Aymapu? Oye, primero que todo agradecer la invitación y, bueno, la principal apuesta de valor de Aymapu es que nosotros, bien es cierto, hacemos papel reciclado, pero sí desarrollamos al proveedor, al reciclador de base como proveedor integral. Empezamos pagándoles más, cuatro veces lo que les pagan normalmente por kilo de papel. Y además nos preocupamos de sus problemas de adicciones, que terminen sus estudios, el acceso a la vivienda. Entonces, de esta manera nosotros lo que hacemos es romper la prensa de la pobreza multidimensional para así también, desde el punto de vista más estratégico como empresa, tener una cadena de provisión de residuos de papel para después nosotros fabricar y comenzar a producir. y después viene de toda la parte de ingeniería donde a través de maquinaria propia nuestra, fabricamos este papel que es 100% reciclado en dos variantes, que una es el papel multipropósito para todo tipo de impresora, la típica resma que tú tienes en la oficina, en el precio, en la empresa, y por otro lado el papel con semillas que es un papel que tú pones en la tierra y comienzas en la comida. Entonces así nosotros alimentamos a través de estos son mapitos, por ejemplo como los, no sé, la tarjeta de alimentación, los folletos y cuando van a la tierra que terminan, alimentamos también la cadena de valor hacia atrás pagándole un precio justo a los recicladores de base y como decía haciendo este desarrollo y además también reinvertimos mejorando la maquinaria para mejorar la producción y así hacer este tiempo de vivir. Me imagino que por todo lo que tú me cuentas han tenido que enfrentar una serie de desafíos como emprendimiento social. ¿Nos podrías contar cuáles han sido esos desafíos y cómo los han sorteado a lo largo del tiempo? Bueno, lo principal las fuentes de financiamiento cuando partimos con el Mapo yo venía de Quebrac en la anterior empresa que era un servicio técnico ahí me encontré viviendo en la calle y vivía alrededor de los 4 o 5 meses en el Partido de Norrella en Santiago que me iba a tapar en el frío a la postura central entonces después empezar a reemprender fue bastante complejo desde ese punto de vista porque cuando tú quiebras como que se te cerra hasta las puertas ni siquiera te hiciera la ley de quiebra y empezar a volver a levantarse partimos con una juguera haciendo papel de manera muy artesanal y después empezar y ir con una idea hace 7 años atrás cuando hablábamos de respetaje cuando hablábamos de pagarle más a un ciclo le vas casi como una locura o sea ¿por qué le vas a pagar de más? una de las preguntas que me hicieron de alguno de ellos ¿por qué le vas a pagar más? que esa ganancia la podríamos llevar nosotros o se la podrían llevar ustedes como empresa entonces era era romper ese paradigma de que no hay que pagarles más porque es la única forma de que tengamos este desarrollo de proveedores y en consiguiente logremos hacer el reciclaje porque el el desincentivo para reciclar que es básicamente porque los recicladores de base les pagan un poco y les pagan poco porque no existe industria entonces es una es una cadena y esa cadena el eslabón principal son los recicladores y una hoja de semilla una hoja de papel reciclado tiene semilla en el interior y es alusivo a la tapa después vienen las 90 hojas de papel 100% reciclado y después viene la hoja de semilla y una hoja donde nosotros como que incentivamos a que las personas cultiven su propio huerto en toda esta info está como especificado lo que hacemos con nuestro trabajo que finalmente es el corazón de Inmapu que es dignificar el trabajo de los recicladores de base y en base a eso hemos armado diferentes productos donde le damos mayor valor agregado para que los recicladores tengan mejores ingresos y justamente de acuerdo a tu experiencia ¿cuáles crees que deberían ser las iniciativas legales que se deberían promover en el proceso legislativo para incentivar la gestión sostenible de los recursos naturales y de emprendimientos sociales como el tuyo? mira creo que hay diferentes normativas que nosotros nos han perjudicado hasta este punto por ejemplo en algún momento nosotros desarrollamos una bandeja para una planta de pollo la típica bandeja aquí es como de pluma vid donde está la planta de pollo en nuestro primer mercado y nosotros desarrollamos una de esas en papel reciclado con un nuevo material que sacamos un líquido de las tunas con el que hacen lo sacan como una baba y esa baba en definitiva después se hace que esto sea que esto sea permeable hay todo hecho en laboratorio con las pruebas de líneas y todo pero aún así la normativa no deja que los alimentos vayan en materiales reciclados y es una normativa que yo creo que está pensada mucho antes de de todos los desarrollos tecnológicos que hemos tenido a la fe entonces ahí tú te das cuenta que de repente la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías de nuevos materiales va más rápido que las mismas normativas por otro lado también tengo unos amigos que hacen conversiones de auto a autoeléctrico y hay una normativa que no permite porque las sacan de la revisión técnica por ejemplo no tienes cómo chequear nuestro autoeléctrico entonces si tú haces la conversión de tu auto vecineros petronero a autoeléctrico no puedes hacerlo porque no tienes nadie que te lo revise entonces ese tipo de normativas son las que en definitiva te fomentan la compra de un nuevo auto porque ya todo está avanzando a la electricidad y genera mucha más basura entonces hay que llevar la normativa hay que actualizarla a esta nueva tecnología de acuerdo a lo que tú nos cuentas podemos entender que muchas veces los emprendedores sociales van como tres pasos más adelante no solo del legislador sino también del estado desde ese punto de vista y de acuerdo a toda la experiencia que has acumulado con IMAPU ¿cuáles crees que deberían ser las políticas públicas eventualmente los vínculos de colaboración entre el sector público el privado la academia que podrían de alguna manera apoyar e incentivar no solamente la gestión sostenible de los recursos naturales sino que también iniciativas que proyectan desafíos como los que tú nos planteas yo creo que esto ya es algo muy personal pero creo que nosotros como país lo que nos falta es un relato un relato que trascende al estado más allá de los gobiernos de turno lo mismo que te mencionaba ese tema por ejemplo de la electromovilidad si vamos a ser un estado emprendedor consciente con el medio ambiente entonces ese tipo de cosas no pueden estar pasando no puede haber una normativa que te prohíba hacer una conversión autoeléctrica o no puede haber una normativa que nos permita que los productos de aniversario vayan en materiales reciclados entonces lo que nos falta es un relato vamos a hacer un estado emprendedor o sea vamos a hacer un estado que promueva el rendimiento si bien hagamos esto entonces y hagamos políticas públicas a 10 a 15 años y hagamos un relato común vamos a hacer un estado un país que esté consciente del medio ambiente y entonces veamos todas las partes veamos desde los mismos desde el desarrollo de proveedores desde el desarrollo de innovadores que creen en nuevas industrias o vamos a seguir siendo un estado tranquilista o vamos a seguir siendo un país que está que es niebra y las venda por tino pero pongamos un acuerdo creo que es lo que nos falta un poquito más allá de pensar de la coyuntura de la coyuntura política del momento más allá de los gobiernos de los últimos entonces estamos haciendo recuperación de patrimonio a través de diseños innovadores estamos haciendo tecnología software y lo principal de todo innovación social eso es AIMAPU el papel amigo de la tierra y a propósito justo de esto de ponernos de acuerdo y proyectar una narrativa común ¿cuál crees que es el rol que tiene la academia en esa construcción de narrativa? alguna vez vi a un experto cuando ganamos el premio Latinoamérica Verde nos tocó ir a ver a ver en cuáles son la rastía de la ONU yo era experto decía que había que ver un trébol donde cada hoja de este trébol de cuatro hojas que para la buena suerte una de ellas es la academia la otra es el Estado la otra son las grandes empresas y la otra son los emprendedores y son cada una tiene que convivir con la otra en esta planta maravillosa que va a ser nuestro país también nuestro 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 planeta o sea si tú piensas nosotros como emprendedores tenemos la facilidad de desarrollar innovaciones que realmente la gran empresa no puede hacer porque son estructuras muy grandes que necesitan de abastamentos cosas por el estilo que nos les permite hacer innovaciones como las que de repente uno hace que somos más chicos que como en el fútbol tenemos la estructura tenemos mucha más estructura para movernos pero por otro lado también necesitamos a la academia para desarrollar realmente marchos teóricos para desarrollar estudios sobre todo materiales de todas formas y también necesitamos al Estado para que nos realice la normativa para que nos permita también abrir las fronteras y llevar nuestros productos nuestras innovaciones al extranjero entonces son estas cuatro hojas de este trébol que tienen que permanecer juntas que tienen que sinerciar de manera conjunta para que podamos que esta planta y este trébol de cuatro hojas de la buena suerte sigan de tanto son un montón de retos los que nos pones sobre la mesa y desde esa mirada ¿cómo estás proyectando el futuro de Aymapu? Bueno nosotros en Aymapu hace cuando partimos con Aymapu había la empresa más grande de papel rociclado estaba en Brasil y ellos hacían fabricaban nueve mil toneladas mensuales entonces lo que yo en ese momento era en Chile ¿podemos tener una planta tan grande por ejemplo en la zona central? complicado porque como traemos por ejemplo papel de Iquique o de otro extremo de Aitén traerlo a Santiago y volver a mandarlo es una locura ¿podemos montar una planta gigante en Aitén otra planta gigante allá? tampoco entonces ¿cómo lo podemos hacer? y ahí en ese entonces planteé la tesis de una red de micropapelería donde llegar al número mágico de 25 toneladas en un radio de 15 kilómetros podíamos trabajar con los recicladores de bases locales pactar en las comunidades y trabajar con eso y también mantener ese equilibrio entre reconectar papel y después vender los productos la logística siete años después hace muy poquitos meses atrás nosotros paradójicamente estábamos recibiendo la PONI el premio nacional de innovación y en paralelo en Brasil estaba cerrando esta planta más grande de papel reciclado y en palabras del presidente los costos logísticos hacían que el modelo fuera insostenible entonces nuestro modelo de una red de micropapelería trabajando con recicladores de bases locales cobra total relevancia así que eso es lo que estamos haciendo ahora estamos trabajando ya en proyectar una segunda y tercera micro planta en Carapacá y otra en Magallanes y también estamos investigando trabajar nuevos materiales por ejemplo hasta el papel de los residuos del bagazo de la cerveza o también de los residuos de la cosecha de trigo y de otros materiales estamos metiendo nuevos materiales con esta maquinaria usando la misma maquinaria el mismo concepto ahorrando un 80% de agua a propósito de la crisis hídrica entonces seguimos avanzando en este modelo wow súper fascinante lo que nos cuentas Víctor y queremos agradecerte por habernos compartido esta riquísima experiencia de emprendimiento social y también todas las proyecciones que ves con él muchas gracias a ustedes por la invitación y qué bueno que estés haciendo esto de llamar a emprendedores que de repente no somos tan visualizados como emprendedores grandes pero sí estamos haciendo cosas que de a poquito de paso a pasito y entre varios podemos dar vuelta a este tema del extremo climático y ser uno de los que la esperanza le puede ganar le puede ganar al miedo de que nos va a ir todo al carajo en algún momento y seguimos construyendo mis oposiciones naturales como lo hemos venido a hacer hasta ahora y el ganador en la categoría desarrollo humano inclusión social y reducción de la desigualdad es Chile papel amigo de la tierra legislación desafío climático es un podcast del departamento de estudios de la biblioteca del congreso nacional nos encontraremos pronto en una nueva edición de legislación ¡Gracias por ver el video!